hola seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien queridos seres divinos vamos a comenzar una lectura para el día de hoy va a campana así va campana a concentrarnos ok muy bien seres divinos para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia una energía que en mi caso es un portal un puente de fuerza que se abre siempre les digo que agradezcan en este momento porque es un lugar es un momento de muchísima espiritualidad sí bueno saltó tu primera energía postergación una cuestión que tú quisieras hacer pero que hoy ya comenzaste a hacer porque vamos a vamos a esperar las cinco de cinco energías y que salte por favor gracias ay qué bonito me encanta la receptividad una reina de copas tengo que poner más lejos que tengo pongo así soltar estamos en el cambio no estamos en el momento de soltar en el presente vamos a ver qué es lo que está soltando te comento has estado muy melancólica muy muy melancólica muy melancólica o nostálgica o nostálgico no perfecto de algo del pasado qué será ya lo voy a investigar y ya vamos a ver cómo te ayudó es como una como una necesidad de que algo del pasado regrese si es como estás muy necesitada no me gusta la palabra necesitada no me gusta es una palabra que a mí resuena a negativa pero es no es necesitada es como esperando que algo del pasado se revierta o regrese o se pueda dar al final de cuentas y clarifícame por favor a qué bonito tu energía está llena de voz interior llena de poder ocho de copas y la suma sacerdotisa como te venía diciendo tú quieres algo del pasado hay esta carta caramba tú quieres soltar algo del pasado que vienes hace mucho tiempo con deseando a soltar o deseando hacer no solamente soltar sino hacer qué tiene que dar con decisiones profundas y que te están repercutiendo en tus emociones hay muchas emociones en esta lectura hoy si muchos sentimientos no son sentimientos entrecortados o que no no va uno con el otro no es como que tu nostalgia o tu necesidad repito no me gusta esta palabra tu búsqueda así quizá de espiritualidad o de despertar o de entender algo más sabio más o de o de o de desenvolver un misterio sí porque la suma sacerdotisa que es lo que va a predominar aquí es ese misterio que sale a la luz es un misterio es algo que estaba muy escondido muy postergado inclusive algo que tú quieres sale a la luz o regresa o o viene esa energía a tu vida y eso te provoca un gran movimiento emocional sí un un estrés emocional como algo que tú no esperas porque sale de mucha tranquilidad y pacata te metes el estrés ahí el estrés es bueno en la medida que te ayuda a ti a emprender actividades sí pero no es bueno el estrés en la medida que te repercute tus emociones de cualquier manera creo creo que acá tú estás siendo muy inteligente o por dios bueno separación se anuncia un día lejos de su pareja esto es habla de separación si ellos un cuatro de espadas postergación una crisis emocional algo que te da mucha melancolía mucha nostalgia es quizá para algunos de ustedes una separación del pasado que hoy lo ves y dices caramba y si hubiese sido de otra forma de el famoso debería no debería haber hecho tal cosa debería que no está bueno no porque lo que ya está ya está ya está ya está en el pasado ya la lesión lo importante es que la lesión se haya aprendido vamos a dar para futuro en el amor para mi ser divino por eso yo veía algo que te da mucha nostalgia si mucha los niños a mí cuando me hablan de niños ya me tocan una fibra muy delicada cuidado con las banderas rojas ciertas señales le están avisando bueno acá tenemos banderas rojas y estrés o sea no podemos negar esa energía vamos a tener que trabajar con eso qué sucede qué son las banderas rojas separación problemas con niños hay que soltar una sabiduría que te va a llegar así rápido porque es como que entiendes que hay ciertas banderas rojas que tienes que evitar banderas rojas que es banderas rojas es todo aquello que por ejemplo agresiones psicológicas de una persona y manipulaciones el decirte cosas por ejemplo negativas se da mucho en las separaciones cuando hay infidelidad acá no me muestra que haya infidelidad por el momento ya veremos en el tarot pero sucede mucho cuando hay una traición sea cual sea las banderas rojas tiende a ser como una alerta que te prende una una lamparita y tú dices esto nunca me lo decía esta persona pero y ahora porque me lo dice por ejemplo te hace críticas y te hace te hace juicios sobre tu persona sobre lo que dice sobre cómo es tu físico entonces esa persona empieza a encontrar defectos donde antes eran virtudes eso es una bandera rojas cuando tú veas que una persona exactamente pregunté yo aclarar si había traición y aquí lo tenemos si hay un 3 de espada una traición puede ser en tu personita especial en el pasado si has llorado mucho te has desolucionado mucho y muchos de ustedes se han retirado de esa relación estoy hablando del pasado y dice y muchos dicen porque sacas del pasado a ver seres divinos si ustedes no tienen en claro qué es lo que ustedes tienen que soltar o qué es lo que ustedes tienen que aprender para salir de un estrés emocional que es el pasado no lo sabemos tenemos que buscar las causas que originan esa emoción si no la emoción siempre se va a repetir vamos a preguntar ahora qué es lo que debe soltar pasar divino para salir de esta energía nuevamente te retiras y 8 de copas aquí tú estás soltando una un sentimiento te lo estás tragando hay muchas cartas de retiro vamos a preguntar sobre tu personita especial ya 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 acá hay una separación hay una traición si no es con tu personita especial porque no la tienes puede ser con papá mamá hijos hay una separación hay faltas de respeto hay estrés una lectura muy fuertes y muy muy dolorosa un momento doloroso pero todo pasa así clarifícame por favor la suma sacerdotisa clarifícame la suma sacerdotisa que salte por favor la suma la suma la suma gracias aquí el susodicho como digo yo el rey de oros aquí está la persona es un rey de oros con una suma sacerdotisa o sea es una persona madura una persona estable una persona que tiene su sabiduría no es que no la tenga ya está en una edad que o si es joven es una persona madura igual con una suma sacerdotisa no están no están tan diferentes energéticamente en frecuencia no los veo tan diferentes y veo que están pasando por una gran crisis o pasaron por una gran crisis y por el momento a ver clarifícame el estrés vamos a ver cuánto va a durar esta crisis o si es definitiva esto no se sabe no está claro clarifícame el estrés que pasa con esta realidad suma voy a tomar las cartas que cayeron sota de espadas matrimonio rey de bastos y rey de espada chicos seres divinos aquí hay mucha gente o mucha gente que se involucra o o hijos en una gran familia un compromiso que me dice clara que para algunos de ustedes tiene que ver con clarifícame eso que no entendí déjenme agarrar la norman cartas gitanas clarifícame los tres reyes clarifícame los tres reyes que son los tres reyes las tres personajes estos comunicación si eso ya lo había visto hay alguien que se va a comunicar contigo hay otra persona que se terminó definitivamente decir la carta de la muerte uno se va una persona se comunica contigo el otro es una persona que ya no va más en tu vida estoy hablando de amor hoy mira vos el otro uff y el otro que es un enamorado tuyo enamorada una persona el 24 yo amo ese número así que hay un rey tú sabrás cuál hay un rey de bastos que va a ser el gran amor de tu vida hay un rey aquí que supongo yo que es el rey de oros que se terminó que se canceló y hay un rey que se va a comunicar contigo que es esta sota de bastos lo que quiero decirles es que esta carta del cuatro de bastos habla de compromiso de matrimonio de una fiesta de una celebración tú vas a pasar de ese creo que ese estrés lo que te produce ese estrés es que tú tienes o muchos pretendientes o quisieras tener muchos pretendientes si no los tienes los vas a tener abre tu mente porque suelta esos paradigmas de por el momento no quiero o no confío en las personas o algo así que tienes que soltar tú sabes lo que tienes que soltar no pregunté voy a preguntar si es lo que debe soltar mi ser divino creo que sí esa 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 sensación de que tienes que apartarte siempre eso debes dejar ir está bien pasó algo en el pasado que te dolió y te lastimaron y tú tuviste que retirar y te postergaste al amor está perfecto ahora la lesión ya está aprendida ahora tienes que darte lugar a nuevas ideas lugar a nuevas ideas nuevas formas de vivir porque el amor es muy bonito que debe aprender mi ser divino de este contexto una sola carta por favor que debe aprender mi ser divino gracias haz de espada chicos te acabo de decir que debes abrir tu mente y mira esta energía mira mira esa carta mira como se abre es un escalón sube ese escalón y se abre a nuevas ideas a nuevas formas de ver la vida nunca la había visto que era una escalera recién me doy cuenta que es una escalera chicos empieza a subir acá debes aprender a cortar con lo que no te interesa los pensamientos que ya no van que no sirven que no interesa y debes darte el lugar y ese corte ese soltar lo vas a hacer de forma astuta no es la astuta inteligente con mucha racionalidad y debes dejar que tu corazón empiece a brillar nuevamente debes aprender eso literalmente eso quiero preguntar sobre tu personita especial acá hay como muchas personas así que voy a voy a elegir uno conéctate con uno voy a preguntar pon tu pensamiento en esta persona que es la que más te interesa vamos a ver qué es lo que siente qué siente esa personita especial de mi ser divino qué siente la buena suerte las sorpresas esa persona te va a dar una sorpresa inesperada eso eso es así es una persona que en definitiva a ti te genera una sensación de seguridad es una persona que va que va a aparecer en la puerta de tu casa o la persona entra a tu casa si es una persona que tú tienes contacto por eso te decía qué más qué siente esa personita por mi ser divino cuál es el sentimiento ay señor el sentimiento que esta persona tiene por ti es un nudo literal sí un nudo literal la carta de la muerte es una persona que ha tenido muchas ganas de recomenzar contigo quizá porque venga del pasado pero en realidad le falta le falta le falta coraje le falta coraje para poder enfrentar esta nueva situación que en el pasado fue muy lindo muy interesante muy vivido muy lleno de felicidad tuvieron un hogar mucho tengo el matrimonio tengo el hogar tengo todo todo pero es una relación que se transformó quizá para algunos se transformó en una relación de amistad o quizá para otros simplemente es algo que se quebró para siempre porque esta carta del estrés y de la suma sacerdotisa es una energía que dice no quiero volver a ver nada de lo que me ha lastimado es una persona que sigue su camino y cierra todo para atrás estoy con una duda a ver vamos a ver qué es lo que nos dice tengo una duda acá de lo que estoy sintiendo a ver que me lo clarifica Clara del Oriente porque necesito una conclusión la manifestación el mago interesante tú tienes en tu mano siempre les digo que ustedes son seres divinos por lo tanto un potencial fuera de serie que recién estamos entendiendo y despertando yo te hablé de entrada que tú tienes que eras una suma sacerdotisa tienes toda la energía para manifestar aquello que tú sueñas y tú no sueñas vivir estresada nadie quiere vivir con un estrés ¿verdad que no? el mago habla de la necesidad sigo con la palabra necesidad vamos a sacar esa palabra el mago habla de esos deseos esas ganas de volver a ilusionarte si ser divino volver a creer que es posible cortar con aquello que ya no va soltar tanta cosa postergada tanto amor postergado tanta pasión refrenada y reprimida y volverte unas personas llenas de ilusiones y llenas de ganas de comenzar ciertas estoy hablando de amor con ganas de comenzar y de conocer personas si no tienes personita especial déjame decirte que te van a llevar literal literal te van a llevar las propuestas ten cuidado con estas banderas rojas ¿sí? y manifiesta todo aquello que tú quieres en tu vida porque es el momento ¿sí? es el momento de que tú saques todo esto postergado suelta esto que tienes postergado esos sueños esa melancolía esos deseos que quisieras que se dieran en tu vida lo que me molesta es que vas a continuar por un buen tiempo en ese proceso ¿sí? porque no es la primera carta y la última están en la misma energía estas cartas sí la reina de copas y la suma sacerdotisa es como que tu diálogo interior te dice a ver ser divino vamos a manifestar otra cosa vamos a dejar de quejas vamos a dejar de ignorar ciertas banderas rojas y vamos a soltar lo que no está sumando tú lo entiendes pero a veces no es tan fácil solamente entender y hacerlo ahora sí namasté